Ok, Mauri, te voy a preguntar algo, o sea, usted ya es un veterano, no es primerizo, pero aún así, cuando te sientas en el set y de momento tienes a Gary Oldman al lado, o sea, todavía estás acostumbrado porque ese es Johnny Depp, dirigido por Michael Bay, así que, ¿cómo funciona eso? Esto nunca para de ser emocionante, nunca para, para mí es como, vamos, cuando me llamaron y me dijeron, ¿quieres hacer una película con Kevin Costner, Tommy Lee Jones and Gary Oldman? Yo dije, ¿a quién tengo que matar? Literalmente, para mí fue una escuela, literalmente, llegar a aprender de unos caballos como son estos individuos, todos los tres, dos de ellos, Academy Award winners y uno de ellos nominado. Una reunión de JFK con Tommy Lee Jones, es impresionante, es impresionante, o sea, te voy a decir que para mí fue, me pagaron por ir a la escuela, literalmente, escuchando las anécdotas, las cosas, yo soy de las personas que crecí viendo a estos individuos y los respetos y los idolatros, o sea, que para mí fue educacional más que nada y un honor, como tú dices, me acabas de decir algo que no me he dado cuenta, pero mira, sí, he tenido una carrera, gracias a Dios, muy linda, en la cual he tenido oportunidad de trabajar con gente que respeto muchísimo. Y entonces te pregunto, pues, ¿qué lección inesperada, sea de Oldman o de Costner o de alguno de ellos aprendiste? Bueno, aprendí muchísimo de que Costner, Costner me dirigió, básicamente, me dirigió en varias escenas, que fue para mí interesantísimo, y en cuestiones de choices como actor, y Gary Oldman, más que nada, como actor, me enseñó tantas, no puedo decir nada específico, pero más que nada, a escuchar, a escuchar, a estar pendiente, cosas que obviamente las tomamos por seguro, por sentado, pero con Gary es una de esas cosas que, mira, yo siempre he dicho, yo jugué tenis desde chiquito, y mis mejores juegos de tenis fueron con gente que eran mucho mejores que yo, O sea, que así me sentí viendo, y sabes, obviamente, estos son unos actorazos, y para mí traje la oportunidad de llevar mi calidad de juego, valga decir, mi calidad de actuar, a un nivel un poquito más, aprendí, todos los días aprendí un poquito más, estando con estos individuos. Pues algo que me estuvo curioso, porque tú y yo hicimos una película juntos, lo que pasa que tú no lo sabes, yo fui un extra Gómez en Rom Diaries, y me fijé que cuando llegabas al set, tenías los sides, bien concentrados, ¿te gusta ensayar en el momento? Me encanta ensayar, siempre las sorpresas son buenas, porque yo creo que uno puede aprovechar cosas que no estaban escritas, no están palpadas, y son en el momento, pero sí me gusta ensayar, me gusta saber qué approach, ¿sabes? Cómo atacó al personaje, y me gusta también venir con unos, esto lo aprendí yo de Meryl Streep, uno escoge choices, no, imagínate, no es que yo trabaje con ella, pero la escuché diciendo esto, uno escoge un choice, y lo eliminas, y tienes que trabajar 100 más, y a lo mejor vuelves al primero, pero siempre estás buscando mantenerlo, cada take lo haces diferente, buscas algo nuevo que te motive, es como estar en el teatro, o sea, en un teatro, cada función va a ser completamente diferente. Pues a ti, precisamente, que llevabas dando la batalla, ya como actor puertorriqueño que trabaja en Hollywood, te quería hablar, la cuestión, la temática esta de diversidad, ¿entiendes? Porque en un momento, alrededor de la nominación a los Oscars hubo todo este tema, y después eso se va, porque no está trending, o bueno, ¿se siente diferente ahora con telenovela, va a regresar Prison Break, cómo tú lo ves desde adentro, el tema de la diversidad? Mira, es que es interesantísimo, porque yo nunca me he catalogado como un actor latino, es decir, me he catalogado como un actor, no le pongo una etiqueta, pero sí te puedo decir que se está abriendo más. Yo diría que personas como, yo diría que esto es algo que venimos peleando desde hace tanto tiempo, o sea, personas como José Ferrer, personas como Rita Moreno, Ricardo Montalbán, Mario Moreno Cantinflas, son personas que nos abrieron caminos, y ahora es nuestra posición de seguir abriendo caminos para los que vienen. La diversidad, pues mira, yo diría que ahora se está viendo más, en cuanto, por ejemplo, a telenovela, y ahí, pues porque estamos, o sea, los Olivos se han dado cuenta que los latinos somos, o sea, we are forced to be record with, y no nos vamos de aquí, yo no sabía esto, pero los latinos son los number one movie gores, ¿verdad? Todos los fines de semana. Todos los fines de semana, los latinos son los más que van al cine, y eso se da, los Olivos se han dado cuenta ya de esto. Es por eso que ando aquí promoviendo la película, porque son inteligentes, se dan cuenta, mira, tú sabes que él, no es que me pusieron por llamar a los latinos, pero se dieron cuenta, mira, tenemos que, eso es algo que no podemos negar, y me siento pues obviamente orgulloso de que, de ser parte de esta película, de ser parte de un elenco que yo sencillamente hubiera hecho de árbol si me hubieran dado la oportunidad. Pero volviendo a tu pregunta de la diversidad, creo que se está moviendo más. Estas peleitas que hay algo, dicen por ahí que si no, el que no llora no mama, o algo así. Pues yo creo que estos son momentos que yo creo que la comunidad está haciendo ruido para que la próxima vez que vengan las nominaciones, pues entonces tengan un poquito de conciencia. Bueno, pues nosotros estamos orgullosos, señalamos. Gracias, mi hermano, un placer. Gracias, mi hermano.